Uno ve lo que sufren los pueblos como el pueblo peruano. Eligen a un maestro, presidente, Pedro Castillo. Y desde el primer momento de la elección no le quieren reconocer el triunfo. Le ningunean el triunfo. Al final, obligados por la realidad, tienen que reconocerle el triunfo como presidente. Y una vez que se juramenta el 28 de julio del año 2021, comienza la conspiración para un golpe parlamentario. Y comienza el ataque, el desgaste, votos de censura contra los ministros, contra los jefes del gabinete. Un acoso permanente. Hasta que lo llevaron golpe a golpe, acoso a acoso, en una persecución parlamentaria, política y judicial sin límite, lo llevaron al extremo. De intentar disolver el Congreso del Perú. Y todas las circunstancias que hemos visto son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. Es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares, a los movimientos progresistas. No los vamos a dejar gobernar. Pero desde Venezuela le decimos, a la derecha extrema, en Venezuela, ustedes no volverán. No volverán. Toda esa derecha que ha acosado al expresidente Pedro Castillo. Y ahora viene la etapa de la humillación. Ahora lo van a humillar. Encarcelado. Lo sentenciarán a 30 años de cárcel. La oligarquía limeña, acostumbrado a hacer lo que le viene en gana. La misma oligarquía que persiguió a Sucre y desconoció sus glorias. La misma oligarquía que persiguió a Bolívar y desconoció sus glorias. Es la misma oligarquía limeña que saca sus garras y completa su tarea. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Hoy solo hago una reflexión. Y espero que el pueblo peruano, en el marco de su constitución, consiga más temprano que tarde su camino de liberación. Su camino de democracia verdadera. Su camino de felicidad y de realización plena. Paz para el Perú. Democracia para el Perú. Igualdad para el Perú. Justicia para el Perú. Pedimos los bolivarianos desde Sudamérica con nuestro amor. Y eso que acontece allí engrandece la gesta que ustedes han cumplido. Que hemos cumplido los venezolanos y las venezolanas. Lo engrandece. Porque podemos decir, compañeros, compañeras. Podemos decir que ahora en el siglo XXI. Nuestro comandante Chávez no haró en el mar. Haró en tierra fértil, en corazones fértiles, en mentes conscientes, en pueblo de valores. Chávez formó a un pueblo en conciencia superior. En valores profundos de patria y revolución. Valores. La educación. La educación. La educación. La educación. Tania. La educación. Compañeros, compañeras. La educación en valores. La educación. La educación en pensamiento crítico. La educación en coraje, en valentía patriótica. La educación humanista, científica, profunda de un pueblo. Ahí está la clave. Para nosotros seguir profundizando las raíces de una revolución que llegó para triunfar todo el siglo. Si ustedes quieren saber cuál es la clave de claves para los procesos por venir, pongamos nuestra mano en la educación del pueblo de Venezuela. La educación en valores. La educación en patriotismo. La educación en la visión humanista, cristiana, socialista del siglo XXI. La educación de los niños, de las niñas. La educación de la juventud. El despertar de un pueblo. El despertar de un pueblo.